And with you, ladies and gentlemen, performing his brand new single What's that name of it? Río Río Mami, debemos de mentirnos Que cuando estamos los dos solos en la cama es imposible definirlo Esta indiferencia no está haciendo mal Pa' estar en negar no tenemos que aceptar Ah, ya solo queda arrepentirnos Dime si tú notaste el cambio de actitud Pasamos de ser todo a nada Veo en tu mirada que ya no te sientes enamorada Dime si yo soy el culpable de este cambio La cama se siente apagada, fría, congelada Hay pingüinos en la cama La sabana es tan fría que paso con el fuego frío Como todos los diamantes en mi cuello Las almohadas ya parecen cubos de hielo Eras ese sol que alumbraba mi cielo Pero no sé si te vaya a extrañar Pásate de ese dulce a ese agua con sal Esos abrazos de oso son de oso bipolar Haciéndolo está fría como un esquimar Ojalá y consigas a alguien que te complemente y te dé calefacción Pa' voceros en resentimiento Te deseo lo mejor Pero el correcto no soy yo Dime si tú notaste el cambio de actitud Pasamos de ser todo a nada Veo en tu mirada que ya no te sientes enamorada Dime si yo soy el culpable de este cambio La cama se siente apagada, fría, congelada Mami, dejemos de mentirnos Si ya entre los dos no queda nada Se apagó la llama Esa frialdad que tiene no es normal Por más que intentemos saber que no es igual Ya solo queda dividirnos Dime si tú notaste el cambio de actitud Pasamos de ser todo a nada Veo en tu mirada que ya no te sientes enamorada Dime si yo soy el culpable de este cambio La cama se siente apagada, fría, congelada Dime si yo soy el culpable de este cambio Dime si yo soy el culpable de este cambio Si te desegraba, fría, congelada Dime si yo soy el culpable de esto Gracias por ver el video.